Se volverán. Buenas tardes a todos. Y nada, nos introduciré un poquito, muy brevemente a los participantes en esta charla, a la coloquio, debate, no tienes que llamarlo. Y empezaremos por Doña Pelacha, veterana y joven madrileña, propietaria de Red Song Hard Records. Y nada, que suba, por favor, ir subiendo. Sí, tenemos a Ferovay, veterano del electro madrileño, productor. A Víctor Martínez, conocido como Kerner Poison o Errolética, propietario Psycho Spring Records. Seixi Roqueña, que está por ahí también, que es programador de Hangar y uno de los activos de la Música Experimental de Barcelona. Y yo, que es el señor Bruce Lee, propietario de la tienda Reading Control y, bueno, si habéis salido por Barcelona o por ahí lo conoceréis por los señores de Tecno. Y David Puente, que está por aquí también, periodista musical de Pata Negra. Les haremos una pregunta a cada uno para que se expliquen un poco. Y pues van a explicar cositas que igual no conocéis o que simplemente os pueden interesar. Y bueno, podríamos empezar, pues, vamos a empezar con el DJ Bruce Lee. Bueno, antes David Puente decía que era curioso que en la escena Tecno nadie se hubiera significado políticamente. ¿Tú crees que la música Tecno es apolítica? Es apolítica porque al ser instrumental es difícil que la gente... ¿Cómo puede ser activa políticamente una música como el Tecno? Que puede sonar aséptica personal a veces. Hombre, originalmente sí que estaba muy mezclada, al menos la de Detroit, ¿no? Con tema político, por la represión hacia los negros, digamos, ¿no? Y actualmente, pues, abarca un público mucho mayor, europeo... Pues eso, clase media, ¿no? Que decía Jeff el otro día. Se ha despolitizado. Por otro lado, es que también depende de la escena o el tipo de fiestas. Creo que sigue habiendo, en el modo de hacer de algunas fiestas o clubs en concreto y tal, que sigue habiendo como un trasfondo antisistema al final, aunque sea por la manera de vivir la fiesta, ¿no? Por otro lado, pues, bueno, es que hoy en día, tal como está todo, pues ya no puedes concretar esto es así o esto es asá, ¿no? Es todo mucho más amplio. Y, yo qué sé, yo tengo gente en Facebook que le gusta al Tecno que ves que tiene una opinión totalmente contraria a la mía respecto a lo que ha pasado aquí y tal. Y otros que no se mojan, otros que sí. Creo que eso habrá entendido un poco. Pues ahora pasaremos con Víctor Martínez acá, Errorética. Y me gustaría explicaros un artista como tú que se mueve un poco en los márgenes sonoros y ya no sólo cómo haces la música, sino que tampoco vienes a ser una gran capital y tal, cómo has conseguido que gente como Juno se interese por ti, te produzca. Y que me explicas también la importancia de estos tiempos que es todo digital de planchar vinilo todavía. Pues llevando muchos años y creyendo en un sonido y en una movida, al final salen las cosas. Y si tú tienes una buena base y un buen proyecto, al final la gente es lista, ¿sabes? Y se quedan esas cosas y te apoyan. Pero hay que hacer las cosas bien. Constancia y tesón. Constancia. Y lo de planchar vinilo, mucha gente. Es lo que hace el filtro que antes lo hacían para mí las multinacionales, que era el filtro de lo que era realmente bueno, se podía planchar al mercado. Y hoy en día es más importante estar en una tienda de discos, en Hardworks o en cualquier otra que está en internet. Yo creo que ahí es donde hay que estar. El formato, el formato da igual. Al final un disco que hay bueno te la revienta pinchando vinilo, pinchando CD, lo que quieras. O casetes como salían antes. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, ahora pasaremos con Sergi Botella, que tú eres un hombre que en el hangar llevas muchos años programando música, experimental, vanguardista, llamada como quieras. Y en Barcelona tenemos festivales por toda España, pero ¿crees que hacen escena o son cosas anecdóticas? Que es más el festival que no el contenido. Y si crees que más allá de centros cívicos, hay sitio para estas cosas. Bueno, de hecho, los centros cívicos donde estamos ahora mismo yo creo que es la escena que a mí más me interesa. No los centros cívicos, también. O sea, todo eso que no está dentro del mercado más directo. Y todo lo que no forma parte de las tendencias internacionales. Entonces, para mí hablar de escena en cuanto hablamos de experimentación es un error histórico. Es como si habláramos dentro del mundo de la biología que toda la gente que experimenta en laboratorios es una escena concreta dentro de un formato concreto de la biología y no es así. Es un formato de trabajo, es un formato técnico. Entonces, resumiendo la experimentación tal y como yo la entiendo, sería jugar o romper o corromper a las tradiciones y asumir un riesgo. Ese riesgo lo tiene que asumir el creador o creadora y lo tienen que asumir las usuarias a su vez. Entonces, claro, siempre vamos a estar con escenas minoritarias y de tipologías muy diferentes. Por dar ejemplos, que Sergé de Clon abra ahora un sello de música clásica me parece algo tremendamente experimental. Por el público que él tiene, el target a quien se dirige su proyecto, pero sobre todo también porque lo que están haciendo ahí es recuperar canciones y grabaciones antiguas que con los medios de sonorización actuales pueden dar otros productos. Eso, que al principio cuando lo escuchas dices, bueno, a nivel de sonido eso no es nada experimental. No, pero la manera en crear eso y por qué, cómo se está haciendo ese producto, para mí podría ser mucho más experimental que sonidos que podríamos hablar de raros, no sé, como queráis. Ahí pienso que ahí está la cosa. Entonces, ese carácter de esa definición, esas diferentes identidades. Creo que la experimentación en sí no tiene por qué tener una consecuencia en todas las artistas de igual forma. Es muy diferente lo que hace Ébol de lo que hace Agnes P. Y serían dos artistas aquí en España que se podría hablar que están dentro de la experimentación. Sí, es cierto, pero no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya a nivel de hangar un poco lo que nosotros hacemos es intentar dar algo de espacio a todas esas creadoras, grupos, colectivos, ellos, que no tienen visibilidad. No somos un club, eso tiene cosas buenas, cosas malas. Al contrario de un club, nosotros no tenemos que contar la gente que entra y que sale, ni tenemos que dar unos resultados económicos, todo el dinero que tenemos para programar. Como si no viene nadie, se va a hacer igual, no se venden entradas anticipadas, normalmente es gratis, no tiene que haber un fruto económico. Entonces, eso tiene sus cosas buenas, como digo, y de alguna forma lo interesante o lo que a mí me gusta es que ya vas muy aparte del mercado, ¿no? Eso no es una crítica a los clubs, los clubs tienen sus necesidades y dan sus productos, ¿no? Bueno, un poco es esto. A nivel de cómo está la escena experimental, que ya os digo que no me gusta llamarla así, hay como dos convenciones que estamos intentando, creo que yo y muchas otras creadoras y agentes, que es el del arte sonoro, ¿no? Esa etiqueta extraña, antigua, y la de la experimentación como una escena, ¿no? Bueno, ¿cómo está? Pues yo creo que siempre ha estado bien. Yo creo que lo bueno de estas dinámicas, de estas creadoras inquietas que necesitan hacer pruebas nuevas, que necesitan ir más allá, que necesitan coger lo antiguo y hacerlo con lo nuevo, y de muchas otras formas, creo que es algo histórico, que en muchos países no puedes decir que esté mejor o peor, dependiendo de los números que salga de eso o de la inclusión que esté en festivales, ¿no? Por ejemplo, David nos acaba de poner lo del Astonbury, ¿no? Bueno, pues en media hora vendieron 135.000 entradas. No sé en cuánto tiempo vende David Bisbal todos sus discos, pero será algo parecido. Creo que no es eso lo que nos debe preocupar, ¿no? Yo siempre he dicho, es mucho mejor tener a 20 personas interesadas en ese producto que 20.000 que no te están ni escuchando o van a otra cosa. Eso es importante, ¿no? Bueno, pues ahora pasaremos con Pelacha. Bueno, tú que eres una veterana del... Sí, nos recordemos un poquito más. Eres una veterana que ha visto pasar modas aquí y allá. Hay gente ascender y caer. ¿Tú crees que el tecno, como lo entendemos más o menos la mayoría de la gente, está en un callejón sin salida, teorísticamente lo ves, que es excesivamente derivativo? ¿Tú crees que hay futuro? El tecno como tal es que cuando yo empecé, digamos que a finales de los 80, principios de los 90, el tecno se llamaba porque se hacía con máquinas tecnológicas. Entonces aparecía un grupo que tenía un sintetizador tocando y eso era tecno. Daba igual que fuera el estilo electro o fuera breaks o fuera... Por ejemplo, los DJs americanos pinchan electro, tecno, lo mezclan todo. O sea, tú dices... Ah, Jemis, hazme una sesión de tecno, él te va a hacer una sesión. Pues sí, pero es que ahora mismo lo que se llama tecno es un 4x4, que es oscuro, que es casi negro, pero no es... para mí eso no es el tecno. Antes había un concepto muy abierto y ahora es un concepto como muy concreto. Específicamente ese tecno que dices tú, creo que sí que está estancado. Porque eso ya... O sea, la música que no tiene alma llega un momento, a no ser que el DJ sea muy espectacular, como te puede hacer una sesión en la que realmente los sonidos, las texturas, y sea alguien como muy innovador y que te haga una sesión con mucho movimiento, ¿sabes? O sea, una persona que ponga un disco detrás de otro de unos temas como ahora se dice tecno tal, pues así uno puesto detrás de otro con una mezcla bien hecha es un auténtico aburrimiento. Entonces eso sí que se está estancando, evidentemente, pero creatividad hay un montón para hacer de todo. Esperanza todavía. Claro, como yo. Pasamos ahora con tu último invitado, Cerovay. Hola, ¿qué tal? Tú que eres un hombre que ha dado al electro de toda la vida, que es un estilo que siempre se ha considerado futurista y lo sigue siendo 40 años después, lo que decía antes con los craftworks, siguen sonando modernos, aunque sean canciones de hacer un siglo casi. ¿Por qué crees que es un estilo que se conserva fresco y suena siempre? Más que futurista es porque es un estilo muy purista, es muy auténtico, ¿no? Lleva desde los 80 acompañándonos, ¿no? En diferentes variantes, desde el freestyle o el old school, incluso el electrofunk, ¿no? De todo, venido del otro lado del charco, y luego aquí con los crowdwear y algún grupo más, ¿sabes? Que tiró en esa época hacia el electro, pero es un estilo que nunca se ha prostituido, que es muy importante, ¿sabes? Que puede que en ocasiones esté más de moda o menos de moda, pero al final siempre está ahí porque es auténtico y luego nunca ha sido realmente para masas. Incluso la propia gente del género es, como digo yo, una pequeña gran familia, ¿no? Donde los artistas son más cercanos, donde se comparten más las cosas y todo eso hace que con el tiempo vaya cogiendo una fuerza y siga perdurando ahí. Sí, es vanguardista, bueno, porque va evolucionando también, ¿no? Y contamos con buenos productores que llevan ese sonido tan purista, ¿no? Hacia unos planos ya, ¿no? Más avanzados o su manera de visionarlo y tal, ¿no? Pero al final los clichés es un poco y todo lo que persiste desde el principio, ¿no? Y quizás sea eso, ¿no? Es para adectos muy apasionados de la electrónica y sobre todo del electro. Y es por lo que, ¿no? Siempre goza yo creo que de buena salud. Aunque sí que es verdad que tampoco hay una gran escena, ¿no? Ni hay salas que programen habitualmente el electro. Claro, es algo más, yo lo consideraría más dentro del underground, ¿no? Pues todavía aún más underground, ¿no? Más puro, ¿no? Más... Y bueno, es bueno que haya de todos los estilos, ¿no? Yo en mi caso es el electro, pero lo importante es que haya de todo, ¿no? Y que haya gente también, ¿no? Para poder gozar de todo eso, porque si no hay cultura musical, pues al final, pues es todo, ¿no? Un poco fachada y nada. ¿Viniqui? Bueno, sí, no quería hablar de eso, pero... Otro día, otro día hablar de mí. Todo nos lleva a eso, ¿sabes? Bueno, pues muchas gracias a los presentes por hacerle a la mesa a mi tío y a la vez que hayan venido. Y nada, disfrutando de las actuaciones y gracias por venir. ¡Gracias!